Hola, hola, hola mis queridos caminantes Hoy os traigo un mazo monogreen Monogreen Midrange Para jugar su potencia hasta el medio juego En teoría debería ser un mazo para jugar al mejor de uno Pero es curioso porque tiene dos cartas en el banquillo Solo dos Así que teóricamente es un mazo para jugar al mejor de tres Pero bueno Por desgracia no tengo más información de este mazo ni de quien lo ha hecho Está como un mazo con un win rate en una clasificación He intentado investigar de dónde ha salido pero no Así que me lo he traído tal cual Y vamos a jugarlo En mis pruebas anteriores ha resultado un buen mazo Ha conseguido bastantes victorias Bien, vamos a ver qué tiene Pues de coste uno Dos impulsos aventureros Que nos permite mirar cartas de la biblioteca y coger una Dos velacometas Que nos permite convertir una criatura en volador Cuatro serpientes reptarroca Ya la conocéis Y si estáis viendo este vídeo al poco de sacar la última versión del programa Ya sabéis que la serpiente reptarroca no se ilumina Aunque pueda ser jugada Así que se puede jugar Aunque no se ilumine ¿Iluminar qué es? Pues esto ¿Veis el recuadro azul que recorre la carta? Pues eso es lo que se llama iluminar Así que siempre que la tengáis y tengáis maná Está disponible Bien Tenemos Esperemos que esto se arregle pronto Bueno, en la nueva versión del programa Ya de coste dos tenemos cuatro Arremeter La criatura objetivo que controlamos Hace cantidad de daño igual a su fuerza A la criatura objetivo que no controlas Cuatro cienocarroñero Esta ya seguramente la conocéis todos Es un 2-2 Que si hay criaturas en cualquiera de los De los cementerios Gastando un maná verde Podemos eliminar esa criatura Y darle un más uno más uno Al cienocarroñero De coste tres tenemos cuatro bestias enamoradizas Dos yorbos Y cuatro Heraldo de Garruk Cuatro-tres Antimaneficio contra negro Siempre que haga daño de combate Un jugador Plainswalker Mira esa misma cantidad de cartas En la parte superior de tu biblioteca Podemos mostrar una carta de criatura De Plainswalker Garruk que se encuentre en ellas Y ponerla en la mano De coste cuatro tenemos tres Garruk Perdón, tres Angurius Asesinos de armadura Dos Garruk desatado Y cuatro bestias buscadas Ya de coste cinco Tenemos tres Creo haber visto No, un No pone nada Uno Un Gargarut anciano Es un 6-6 Y siempre que ataque Podemos elegir entre crear una Bestia verde 3-3 O ganar tres vidas O robar una carta Tenemos dos Gran Cromleck Y el resto Pues es Bosques Porque es verde Mono verde Y en el pequeño Banquillo Tenemos un regreso del portavoz Y una colosificación Y una colosificación Bueno Pues este es el mazo Así que vamos a jugar Vamos a ver Vamos a ver Lo que tardamos en tener un contrincante Espero que poquito Venga ánimo ¿Alguien llega? Sí Ya está ahí Ready Warframe 78 Jugamos primero Que tenemos tres bosques Serpientes Serpientes Arremeter Y Heraldo Pues vamos a Conservar Subimos bosque Subimos bosque Como decía antes Serpiente Nos ilumina Aunque la podríamos jugar De uno Pero la podríamos jugar Pasamos turno No me interesa una serpiente De uno Ahora para nada Su otro bosque Pasamos turno El contrario Saca rojo Y negro Uyuyuyuy Rojo blanco No rojo negro y negro Vale Esta cartita le hace Hace dos puntos de arañacado oponente Cuando muere Subimos bosque Era el de Agarruc Tiene protección contra negro ¿verdad? Sí Bien Finaliza turno A ver que saca Porque vamos a usar el arremeter A ser posible ¿Contra quién? Descato una carta Pues ya me sale mal Encontré un bosque Subo bosque Pues nada Pues nada Bestia buscada Tal cual Atacamos con todo Y ahora Y ahora que se defienda No quiere defenderse No quiere defenderse Elijo uno ¿Qué elijo? Un gargarot Finalizamos turno Finalizamos turno Cargarlo porque es un 6-6 Y el El croxa también Otro bicho Uno, dos Bueno Arremeter Cualquiera de ellos Atacamos Atacamos Lo dejamos a 6 Vamos a tener un garruc Vale Pues victoria Hemos ganado Venga Venga Haremos que esto ha sido rápida Jugar Allá 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 vamos Vamos a beber un poquito Que se reseca la boca Con estos calores Venga 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 Medio minuto ya Aquí muy bien Freddy Frederick Lee Imaginación Y la ponente juega primero Y hoy tenemos dos bosques Una remete una bestia enamoradiza Un angurius un gargarot y un gran cromleck Bueno pues necesitamos mana Ya empieza el mana Ya empieza el mana bien Subimos Un mana por aquí No vamos a sacar más Más nada Podemos sacar la bestia enamoradiza el 1-1 Pero le damos oportunidad para que nos lo mate Un 2-1 Subimos bosque Ahora sí que sacamos el 1-1 Y vamos a ver que nos da el impulso aventurero Otro bosque Perfecto Que saca un 1-1-3 Nos ataca Subimos bosque Subimos el 5-5 Pasamos turno Y el próximo bestia buscada Muchas cartas pequeñas está sacando Oh 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 Momento momento Este porque crece Siempre que el clérigo entre el campo de batalla Van a la vida Si me pegué a las ruedas Más uno más uno Bueno 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 Bloqueadores este tiene Algo no porque porque ataca Lo puedo bloquear en principio no a ver A lo si lo veo con uno de bloquear más No no Sin bloqueo Muy bien subo bosque Pues claro que esté buscada si es que Si puede usar una remeter pero Ataco con los 2 Igual se chupa 9 puntos de daño No está pensando Está pensando en frenar Bueno 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 Tengo un 4-4 ahí El clérigo Ese clérigo va a morir con una remeter Pero cuantas fichitas tiene este tío Bueno 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 Pues no me queda más remedio y cargármelo así quién es el que me hace crecer cosas vuela vínculo vital siempre que ganar vidas el oponente objetivo de salir la entidad de vidas en el campo de batalla venganza vínculo vital voy a cargar el la sacerdotisa como con la remeter pimp subo cielo 100 cien o calor carroñero estoy a 2 y no tengo nada que me defienda de boladoras bueno pues nos ha ganado primera partida la hemos ganado la segunda hemos perdido vale bueno es un mazo jugable yo diría que jugable para hacer las 15 partiditas del día si se puede usar acordaos de suscribiros haríais un gran favor al canal si le dais el like pues bueno se agradece también y mucho y dejar otros comentarios vale nos vemos en la web hasta el próximo vídeo gracias 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 gracias